El Ayuntamiento de Manilva ha querido resaltar la importante labor que se realiza desde la Escuela de Música, Danza y Teatro de Manilva, que cada año se reafirma como uno de los centros más destacados. Desde el área de Cultura y la dirección de la propia escuela, se ha querido resaltar el desarrollo de tres de sus estudiantes que ingresan en el conservatorio. La Escuela de Música, Danza y Teatro del Ayuntamiento de Manilva reúne a decenas de personas cada año de todas las edades para aprender y disfrutar de estas artes en distintos escenarios. Su prestigio trasciende de nuestras fronteras y está considerada como una de las escuelas más exitosas a la hora de completar un programa didáctico con excelentes resultados a lo largo de muchos años. El desarrollo académico del alumnado se ve plasmado también en numerosos actos de los que pueden participar activamente los vecinos de nuestra localidad. En este caso, tanto la concejala de Cultura, Alba Jiménez, como el propio director de la escuela, Fernando Antiñolo, han querido reconocer y felicitar públicamente a los alumnos de Clarinete, Emma Echebarne, Rodrigo Sánchez y María Gil por su ingreso en el conservatorio, quedando en las pruebas de acceso en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente.